Comenzamos hoy la polémica, vamos a hablar del Manchester City que ganó, gustó, goleó 3 a 0 al Arsenal. La pregunta en redes sociales para que usted también se una a nuestro debate, dice de la siguiente manera. Dos errores de David Luiz costaron la derrota de los Gunners ante el City, esto los aleja de la posibilidad de conseguir un puesto en competiciones europeas. ¿Podrá lograr la hazaña de clasificarse? 100 días han pasado para que la Liga Premier regresara, fecha 28 del Manchester City con 3 goles a 0. Voy contigo Diego. Abandonó la cancha Pablo Marí, central campeón de la última Libertadores, se ingresó el brasileño David Luiz, eso fue al minuto 24 de ahí, el partido cambió radicalmente. Dos graves errores por parte del zaguero brasileño, recordemos que fue parte de aquel 7 a 0 también en el Mundial contra Alemania y no es casualidad que esté siempre presente en tragedias. El primero de los tantos al minuto 47, existencia de Kevin De Bruyne, Raheem Sterling ponía el 1 por 0 al 49, si hubiera expulsado David Luiz y luego pues la catástrofe. Acá estaba la sanción, David Luiz cometía el penalti, expulsión y vendría Kevin De Bruyne a poner el 2 por 0, como siempre con esa frialdad que le caracteriza al jugador dorsal 17. Gran jugador de Phil Foden que acompañaba para el Kun el palo que se lo niega y Foden que cierra la pinza para dejar 3 a 0 tendido. Recién entrando Phil Foden, parte del futuro de este equipo del Manchester City y esto es lo que sucede en la vuelta al fútbol en la Premier inglesa. De lado positivo, 3 goles, de lado negativo y vamos a verlo de la tecnología. Y no solo eso, pero ese fue el otro partido de Sheffield. También lo que no vemos acá fue el tremendo choque que se lleva García, que lo deja sin dientes y noqueado. Estuvo más de 10 minutos en el césped, tuvo que llevarse a emergencia, pero bueno, afortunadamente todo controlado, todo bien, pero sí, dejó una imagen tremenda. Muy bien, la Premier, hablemos entonces de este partido, el Manchester City entraba segundo en tabla, mientras que el Arsenal entraba noveno en tabla y todavía luchando por conseguir un puesto en Europa. 17 puntos separan estos dos equipos en papel, ¿qué tipo de contraste se vio en cancha? Tú ya lo adelantaste un poco, ¿no? Sí, a mí, te soy sincero, el Arsenal me sigue pareciendo el mismo equipo que corre como pollo sin cabeza por el terreno de juego, que no se le ve corazón, no se le ve garra. La mano de Arteta creo que es evidente que todavía no la vamos a poder ver del todo, quizás instalada, porque es que no ha tenido tiempo para formar un equipo él, sino tomar lo que había dejado una Emery más o menos en proceso, pero este equipo está en crisis, Álvaro. Pero curioso, porque este era un duelo entre dos viejos conocidos, ¿no? O sea, Arteta, la mano derecha de Pep, ahora se enfrenta y pareciera que nunca había entendido cómo jugarle a este City. ¿A qué salió a jugar Arteta? Lo que pasa es que, si bien es cierto, sí conoce la profundidad, sí lo conoce, pero no puedes comparar, o sea, yo puedo mantenerme siendo el auxiliar de alguien, de un entrenador del cual aprendo, pero el que tiene la experiencia y el que tiene el colmillo es Guardiola, y por mucho que lo conozca Arteta, por mucho que haya convivido con él, por mucho que conozca incluso a los jugadores, los recursos, pues al final hay un colmillo y hay un bagaje de parte de Guardiola. ¿A qué salió a jugar? Porque, como tú mencionas, este es un equipo del Arsenal, tres tiros. No, sin alma. En todo el partido. Es que por ahí va todo, la intensidad, las ganas que le pongas en la cancha, porque en teoría, y a pesar de la distancia y la cantidad de puntos de diferencia, no tendría que existir en cancha una diferencia tal, sobre todo por una situación. Tan evidente como la que vimos ahora. Tan evidente. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque tampoco es un momento dulce para el City. No sabe si lo van a sancionar, no sabe si va a quedar fuera de toda competencia europea, y no sabe cuál va a ser el futuro de este equipo, pero sin embargo, pues se vio en cancha otra cosa. Ahora, yo sí veo, de alguna manera, falta de preparación física del Arsenal, puntualmente. Hoy la línea de, sí, se ve mucho más débil que el resto, bueno, que en este caso que el City. Pero la línea de volantes ofensivos de ahora son tres juveniles, y recordemos que este equipo hizo una inversión fuerte para tener un, digamos, un fondo ahí de armario que le cubriera un poco mejor la espalda. O sea, no juega Pepe, que está en el banco y que costó una millonada, no juega la caseta tampoco de arranque, juegan Willow, que estos tres chicos. Y a mí eso me habla también de que quizá físicamente está un poquito más atrasado que el City. Me parecería como que el Arsenal siguiera en... Pero siguiera, hablemos de esa palabra, siguiera. ¿Por qué? Porque a pesar de lo mal que se vio el Arsenal este día, es la primera derrota que sufre en todo el 2020. Sí, eso es lo que yo te quería comentar. Arteta, si bien es cierto, no hay que crucificarlo, lo de ahora es un partido muy malo, pero Arteta había venido teniendo buenos resultados, había tenido varias victorias. Muchos empates, pero, vuelvo y repito, es primera derrota que sufre en todo el 2020. Yo creo que también lo ves, o sea, es una derrota, pero es que también ves la forma. Y Hernán lo decía, no hay entrega, no hay garra, no hay al menos la forma. No es tanto el rival, no es tanto el resultado, sino que es la manera en la que pierde, en la que se ve que están totalmente desubicados en cancha, que se ve como que ahorita acaban de regresar y pisar el césped, como que nunca entrenaron, como que nunca regresaron. De hecho, sí es, ¿no? Fiel reflejo de eso es... No, pero me refiero a que nunca entrenaron, como que nunca se prepararon. En comparación al otro equipo. Fiel reflejo de eso es lo que sucede con David Luis. Es impresionante. Es impresionante lo poco dentro del partido que está Luis y lo poco dentro del partido que duró, además. Si te juega en contra. Treinta y pico minutos, nada más, si no menos. Ahora, es un jugador sobrevalorado. Totalmente. Totalmente. Yo siempre lo he pensado de esa manera. Y más se marca en este tipo de situaciones. Pero, ahora, también hay que darle el beneficio de la duda. No sé si este equipo del Arsenal ya está pensando en la próxima temporada y en base a eso está tratando... Pero todavía, Hernán, todavía tenía chance o tiene chance de clasificar a puestos de Europa. Recuerden que este partido era un partido pendiente de la jornada 28. Si lograban sumar puntos, se acercaba. Sí, pero mira, yo creo que... De hecho, está a cuatro puntos del Sheffield United, que está en la sexta posición de puestos de Europa League, con 44 puntos. Vámonos a ese punto, que un equipo que viene subiendo de segunda división en un proyecto que ha hecho casi que nada de inversión con su mismo técnico, Wilder, esté arriba del Arsenal, que sí ha invertido plata, que tiene un fondo de armario. A mí me dice que el proyecto está fracasando esta temporada. Estos dos se habían enfrentado pasado mes de diciembre, el 15 de diciembre, con el mismo resultado, pero en casa del Arsenal, 3 a 0, mismo marcador, no pueden superar eso. Y por otro lado, pues tú mencionabas el futuro del Manchester City, pues ese futuro lo conoceremos a principios o a mediados de julio, cuando el TAS dé su dictamen final sobre la apelación que impuso el Manchester City hace unos días atrás. Todavía hay espacio y margen para soñar por parte del Arsenal, vamos a ver si se vuelven a enrachar, o si simplemente, como tú mencionas, cruzan los brazos y piensan en la próxima temporada. Bueno, pasemos entonces al partido que ha generado todos los titulares de este día, porque lo ocurrido con el Manchester City y el Arsenal pasa a segunda plana. Lo ocurrido ahora en Sheffield contra el Aston Villa, impresionante. Y vamos a ver lo ocurrido y luego vamos a hablar sobre las consecuencias. ¿Me quedo o voy contigo, Diana? Aclarámelo. Vámonos de un solo a revisar el 0 a 0. Por favor. Y no hay mucho más que revisar que esta jugada ocurrió. Que esto no puede ser. Esto ocurrió, perdón, a finales de la primera mitad. Sí. Un partido crucial de cara a dos intereses muy diferentes y distanciados, ya que mientras el Aston Villa penúltimo en tabla con apenas 25 puntos lucha para no descender, por el otro lado el Sheffield séptimo en tabla con 43 puntos sueña con un puesto en Europa. El partido terminó con un polémico 0-0, pero esta es la jugada que todo mundo está hablando. Minuto 42 aproximadamente. Ahí pueden observar claramente que el arquero entra con todo y pelota. Es más, hasta el defensa entra. Y no sé si, bueno, ahí lamentablemente no pudimos ver el resto de esa toma, pero era clarísima. Bueno, desde que ocurrió esto, inmediatamente al final del partido, la empresa que coordina y maneja la tecnología en la Liga Premier, vean eso, clarísimo, el Hawkeye ha dicho que se disculpa, pero que las siete cámaras que tienen sobre la meta fueron obstaculizadas por parte del portero, el palo y el defensa. Bueno, habrá que quitar entonces esas siete cámaras. Vean eso, ¿a dónde está la pelota? ¿Dónde debe entrar el bal? ¿Cómo vieron ustedes la jugada en tiempo real? Mira, la jugada en tiempo real te deja muchas dudas y dudas a partir de esto puede ser gol, hay que revisarlo, va a tener que pararlo y va a tener que ir al bal. Ok, aquí están a detalle los puntos claves del mensaje del comunicado de prensa que deja la empresa que maneja el ojo de halcón o el Hawkeye. Primero, los jueces no recibieron la señal en sus relojes ni en los audífonos, es decir, los árbitros estaban a ciegas. Dos, las siete cámaras cercanas estaban tapadas por el arquero, el defensor y el poste. Y como no, nunca tuvimos tanta dificultad de observación en nueve mil partidos con el uso de esta tecnología. Yo no tenía puesto mis lentes, yo soy Choco y yo lo vi. Nos disculpamos con la Premier League, Sheffield United y todos sus fans. ¿Qué más? Si algo se pudo haber hecho en este caso durante el tiempo del partido, durante ese momento. ¿Sabes qué es lo que pasa? Bueno, dale Hernán. No sé, a mí me parece que la gente encargada de esta tecnología justo en ese momento se levantó y andaba en el baño. Porque no pueden cortar. Es imposible. Han entrado fuera de ritmo también. Vamos a separar. Vamos a ver. En primer lugar. Par y ojo de halcón. Exactamente. Son dos temas completamente diferentes. El ojo de halcón está creado precisamente. Y hay otro componente que ya lo vamos a tocar. Está creado precisamente. Es la misma tecnología que se usa en el tenis. Está creado precisamente para determinar si es gol o no es gol. Esta es una tecnología que está aplicada en muchas ligas de Europa. Sucedió el valor. Entiendo que tiene un chip. Sí. Cuando cruza la línea de meta. Le vibra el reloj al árbitro. Falló por completo. Exactamente. De hecho el árbitro dice no me ha vibrado, no pasa nada. Se ve la toma. Pero ahora, sabiendo que hay VAR, el VAR en ese momento tiene que llamar. Mira, aquí hay un... O el mismo árbitro porque no se apoya. Sí, lo que pasa es que él se deja ir, el árbitro se deja ir porque confía plenamente en la tecnología. No me vibra, no voy a ir a revisar. Ok. Entonces, voy a... ¿Qué pasa? No puedo hacer nada. Ok. Hay un tercer componente que yo tampoco logro entender cómo se le escapa. Este es un tiro libre hacia portería. ¿Dónde debe estar el línea? Sí, ese es el tercer filtro que yo te decía. Hay tres filtros. El ojo de halcón, el VAR y el línea. Hay tres filtros. No se pronunció línea. Ni siquiera el árbitro principal va a discutirlo con el línea. Cuando yo vi la imagen por primera vez, obviamente a mí lo que me ayuda a decir, si ese fue gol, sin ver las repeticiones, es que el mismo compañero mete al arquero. Claro, lo empuja. Y está parado en la línea. Si el defensor está en la línea, significa que el arquero está metido adentro. El arquero se apoya con la net, ni siquiera con el poste, por Dios. Michael Oliver es uno de los árbitros polémicos de la Premier League. Lo es. Es un árbitro joven que ha tenido participaciones mundiales, que ya tiene badaje en Champions, experiencia y todo, pero no ha dejado de ser polémico dentro de la Premier League por decisiones puntuales. Ahora, yo sí me atrevo a restarle responsabilidad en este caso al árbitro. Totalmente. Porque creo que dentro de los propios entrenamientos que ellos tienen, están totalmente adoctrinados para entender que lo primero, lo que se tienen que ceñir para decidir si es un gol o no, es el reloj y el auricular. Si eso no te da la notificación, pues uno confía ciegas bajo los parámetros de educación que tienen ellos y de formación en esa tecnología, porque supuestamente es irrefutable. Pero en una jugada tan polémica como esa, no te apoyas, aunque sea acercarte a la línea y decir, ¡ay, qué viste! Pero probablemente línea también está dentro de los propios. Tenemos un serio problema dentro del arbitraje de la Liga Temer, que se están acomodando demasiado. Acordémonos que el árbitro tiene la posibilidad de ir sobre el costado y él revisa la jugada. Claro, también. No lo hizo. Ok, a ver, he mencionado las consecuencias graves que puede tener esta mala decisión, este error, tanto humano como tecnológico. A ver, lo peligroso es lo siguiente. A ver, el Sheffield, quien con estos tres puntos que no le dieron, pudo haber sumado cuarenta y seis puntos, colocándose en quinto lugar en la tabla, ocupando de por sí ya un puesto en Europa. Entrando parejo ya a la jornada que nos viene a partir de este viernes. Es decir, recuerden que este partido no corresponde a lo que el resto de la Liga va a jugar el fin de semana. Este era un partido pendiente la jornada de veintiocho, consta. Entonces, de por sí, al volver a arrancar con la jornada veintinueve, estaba ya un par de pasos adelante de lo que estaba cuando entró a la jornada veintiocho. Muy bien, dejémoslo ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si este equipo de Sheffield, nadie ha apostado ni un cinco por este equipo, eh? No, no. Nadie, nadie. O sea, es un fenómeno este equipo dentro de esta temporada. ¿Qué pasa si no logra clasificar a Europa League por dos o menos puntos? Peor aún, ¿qué sucede si no logra clasificar a Champions por dos o menos puntos? Estamos hablando de pérdidas de millones, millones de euros para ese equipo. Por eso yo considero que... E incluso si el Aston Villa se salva por un punto. ¿Qué pasa si el Aston Villa se salva por un punto? Que está peleando de descenso. Está peleando de descenso. Además. El otro equipo, el que se queda por un punto, pues también pierde mucho. Pierde un año de temporada. Por eso yo creo que la Premier, por sanidad, si rectificara y le diera los tres puntos, creo que no estaría mal. Pero yo creo que nadie levantaría quejas al respecto. En absoluto. Porque es evidente, sí. Pero no va a suceder. Eso a mí me parece un error. No va a suceder. Me parece un error. No va a suceder. Hay un antecedente, Álvaro, que sucedió en Francia. Sucedió totalmente lo contrario. En un córner, salta a cabecear el delantero, pega en el palo y rebota en la línea. El reloj le vibra al árbitro. Le vibra al árbitro y le dice es gol. Ante los reclamos de los defensas, van los defensas donde el árbitro y el árbitro dice, bueno, voy a ir a revisar al VAR. Va a revisar al VAR y el VAR le dice, no es gol. Perfecto, no es gol. Anula el gol. Entonces, son los pasos que no tomó el arbitral. Que te quiero preguntar a ti Hernán, ¿esto puede conllevar una acción legal por parte de Sheffield? Sí, y sobre todo afectar la imagen de una Liga Premier como negocio, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que vamos a ver qué es lo que ocurre, pero yo creo que no está tan lejos de que al final se termine cambiando el resultado. Va a ser interesante, ¿no? Una de las polémicas más severas que sin duda vamos a ver en el desenlace de cualquiera de estas ligas principales que ha retomado las canchas después de la pandemia, bueno, o durante, o depende cómo lo vemos. Vamos contigo, Diana. Gracias, Álvaro. Vamos a leer la pregunta y a continuación también los comentarios en redes sociales. La pregunta decía así respecto al Manchester City. ¿Podrá lograr la hazaña de clasificarse? Vamos a ver qué dicen respecto también al Arsenal. Eduardo Enríquez dice, creo que el Arsenal no clasificará a la Champions, se quedará en la Europa League. Jesús Ramos, es casi imposible que el Arsenal logre obtener un puesto de clasificación. Las competiciones europeas se quedarán fuera y además están muy bajo en la tabla de posiciones. Será un milagro que levante cabeza. Javier Calderón, el Arsenal tiene posibilidad de quedarse en puestos europeos, pero necesitan tener un mejor desempeño y fuerza. Saludos a Diana. Gracias, Javier. Saludos también para ti. Nos vamos a la final de la Copa Italia. El Napoli le vuelve a ganar, como sucedía en el 2012, a la Juve y alza su sexta Copa de Italia. Cero goles en los 90 minutos. Todo se define en penales. Muy bien, cambiamos radicalmente la conversación y pasemos a la final de Copa Juventus. Se enfrentaba ahora al Nápoles, en lo que para muchos suponía ser el momento de gloria para Cristiano y que por fin levantara una Copa de Italia. No sucedió, sino más bien fue Chucky Lozano quien levanta la Copa. ¿Quién diría? Chucky que ya no tiene espacio en el Nápoles. Pero curioso porque había sido echado del entrenamiento esta semana. No jugó. No jugó y no es convocado. Y en parecido para Gattuso no tiene espacio. Muy bien, hablemos del partido. ¿Con qué expectativas entraron al partido? ¿Con qué realidad salieron? Mira, fíjate que yo vi el enfrentamiento. Este fue el que elegí para ver y, te soy honesto, creo que como principal partido, creo que me equivoqué. Lo puse por el entusiasmo de que es una final, que no hemos visto finales, que probablemente iba a ser un partido con mucho vértigo. A mí no me gustó el juego. Te tengo que ser muy sincero. que Buffon, un hombre de 42 años, sea referente para sostener la defensa de un equipo que ha invertido en esa línea. Eso habla de él, que hace casi 60 años sigue siendo lo que es. Eso para mí habla de la mala liga que es la italiana. Habla del mal. Habla del mal. Y no me gustó el partido sin desprestigiar al Napoli. Pero es un equipo que tiene unos nombres, que tiene un jugador como Cristiano Ronaldo, que esperas que en estos momentos brille, porque en su momento se decía que es aquí donde Cristiano Ronaldo se luce. Eso era lo que yo esperaba. ¿Tiene alguna excusa la Juve para perder esta final? No, no tiene ninguna excusa. Y yo creo que es ahí donde se afianza que el fútbol tiene varias versiones para ganar y para lograr el éxito. Una es lo de Gattuso, sinónimo del Cholo Simeone, que viene siendo una situación muy parecida porque apelas a la entrega a la garra, que también es muy válida en el fútbol y en todo el deporte. Más en una final. Más en una final. A un partido. Y dejas por otro lado a una estrella que, sinceramente, a pesar de que muchos lo vemos como un ídolo, me incluyo, pero que ya va en decadencia significativa. Ahora hay un tema también ahí. Es cierto que Gattuso apela a todos estos recursos defensivos de garra y entrega, pero la parte ofensiva del equipo fue la que funcionó en el partido. Tuvo muchas llegadas. El volumen ofensivo fue muy superior para el Napoli con respecto a la Juve. Y agregar otra cosa. Acá no hay una antítesis, una contraposición de estilos. Acá no es que Gattuso se encierra y la Juve propone que la Juve es posesión y Gattuso es contragolpe. La Juve, en realidad, ahora no se sabe a qué jugó. Yo no vi una Juventus de Turinco, una idea clara. Quiero llegar a eso porque entre lo que fue el partido de vuelta, la semifinal contra el Milán y esta final, o sea, podemos sumir más de 180 minutos sin anotar por parte de la Juve que en teoría debería de tener una de las mejores ofensivas de todo el planeta. Debería. ¿Qué está pasando? Ante el Milán, fíjate que no fue del todo un mal partido, pero igual, careció de mucho, se le dio con muy baja intensidad. Y cuando yo me refería a la garra, a la entrega, eso también en el Napoli se ve reflejado, que llegaba una u otra vez porque recuperaba rápido el balón arriba, porque no daba mayor espacio. Tú mencionas a Cristiano Ronaldo, ¿qué tan preocupado debe estar la Juventus con esta falta de ritmo, con esta falta de eficiencia? Vino de fallar un penal en la partida de vuelta contra el Milán. Acá, ni fue ni fa. Ni patea. Bueno, el Chelsea quiere ofrecer dinero por él, que lo aproveche de vender, porque creo que ya no vamos a ver las mismas versiones de él. Quizás por ahí en un partido o dos, pero no va a ser constante. En los últimos días se ha hablado mucho sobre lo difícil que es para Cristiano y para Dybala jugar juntos en cancha. ¿Cómo interpretan ustedes esta situación que está ocurriendo? ¿Esa falta de dinámica y de sinergia entre estos dos jugadores? No, no. Yo en eso no coincido. Para mí no. Son jugadores en posiciones diferentes, completamente diferentes. Para mí Dybala, que puede jugar ya sea como extremo por derecha o como un enganche. Pero no hay química. Pero fíjate que yo no comparto eso. Y el otro día escuchaba también una lógica de la misma prensa argentina en un programa donde trataban de justificar y entender esta situación. Porque Dybala es un jugadorazo. Lo es. Cristiano Ronaldo también. La lógica es que se entienda. El problema es que cuando, y comparto la opinión de los argentinos, era que cuando Dybala se encuentra en un mismo equipo con figuras o con nombres que ya tienen, ya son destacados, él se opaca, le cuesta figurar. Y ya saben, para estos comentaristas argentinos, y yo comparto lo mismo, porque lo he visto en algunos partidos y es fenomenal. No creo, no logro entender por qué no se puede entender. Solo debería ser lo mejor. Uno no deja de pensar en Gattuso en todo esto, ¿no? Después de lo que sufrió en Milán como entrenador, después de haber tomado en diciembre a un Napoli totalmente desesperado. Roto. Después de haber sufrido hace unos días el fallecimiento de su hermana con apenas 37 años de edad. Y verlo ahora, levantar esta copa, o sea, qué mensaje. Su primer título es un aliento. Qué mensaje manda Gattuso. No, y el... Un equipo que ya está peleando puesto en Champions. Y en la arenga, al final del partido, luego de la tanda de penales, cuando ya habían ganado, se ve un discurso que al final el comentarista lo traduce, y comienza a hablar acerca de enumerar cada una de las cualidades que ha presentado su equipo, y por lo cual se merece ser campeón. Yo solo quiero agregar algo con respecto a Gattuso. Creo que aprendió la lección de lo que hizo mal en el Milán. Creo que aprendió la lección de los tratos generacionales. Creo que aprendió la lección que el fútbol y los futbolistas han cambiado. Y creo que con esa sinergia actualmente en este equipo del Napoli, hay que darle mucho más brecha para crecimiento. Bueno, va a ser interesante. Yo agregaría una cosa. A ver, Zapito. El hecho es que también Gennaro Gattuso es un técnico, y el fútbol es de momentos, y este ha sido un momento para él. No lo fue en el Milán, incluyendo las razones que decía Diego, pero este es un momento. Este fue su momento. Muy bien, vamos a ver si tiene un par de momentos adicionales en la recta final de la Serie A, porque sin duda es un equipo que lucha todos los años por un puesto en Europa. Vamos a ver si lo logra en esta oportunidad. Diana, vamos contigo. Gracias, señor. Vámonos a continuación entonces a un corte comercial y vamos a regresar con más de La Pole. No nos cambie, ya volvemos. La Polémica.